...sano o enfermo, Jackie estaba ahí. Siendo él y mi casa, era un ejército que giraba en función de sus deseos y de todas sus necesidades. Nos convertimos en adivinadores con el fin de que tuviera lo que quería en el momento en que él los requiriera. Por eso sé que aunque a todos se les fue Jackie, el padre, el hermano, la figura, el amigo, a mí se me fue mi esposa, la mitad de mí, mi compañero, mi vida, mi vida toda. Estos años, los más difíciles de mi vida, son además los que más me han enseñado. Jackie con su fortaleza y su resistencia y esta sociedad que tanto lo ha valorado y querido con su apoyo. De las tantas enseñanzas del maestro, la que más valida mis palabras es la de cumplir con su máxima de que es de bien nacidos ser agradecidos. En su nombre y en el mío, agradezco al gobierno dominicano en primera instancia, primero con el presidente Leonardo Fernández y luego con el presidente Danilo Medina. También las dependencias como el Ministerio de Cultura. Hemos recibido apoyo de médicos, de amigos de Jackie, hemos recibido amor y esperanza después de cualquier lugar del mundo. Donde hay un dominicano que recibió alegría y educación a través de la palabra del maestro. Muchos me agradecen haberlo cuidado como si fuera algo extraordinario. Lo que debo decir es que mi corazón nunca sintió que hacía un sacrificio. Me nacían besos y palabras dulces cuando hacía las tareas propias de esta desvastadora enfermedad. Es que cuando el amor, la admiración y el respeto se conjugan, las cosas surgen naturalmente. Al momento de agradecer a todos ustedes y a todo el pueblo dominicano por el apoyo, debo dar gracias a Dios y a la vida porque me dio la oportunidad de tener a Jackie, de crecer a su lado. Agradecer a Jackie, haberme elegido, haberme amado y respetado por ser ese hombre con el que todas las mujeres soñamos. A su vez, me comprometo en el proseguir de mi vida sin él, a mantenerme viva en su obra y su legado y a seguir siendo la mujer que él amó y eligió para compartir el trayecto final de su vida. Gracias. Gracias. Empezaría diciendo que no tenemos palabras, pero eso no lo aceptarías, papi. No, no. No es que te enojarías. Eso no lo hacías. Pero sí nos recordarías la tarea de aprender una palabra nueva cada día, como te enseñó el abuelo. Así que comenzamos por dar las gracias a Dios por el legado de tu voz. Porque de ti, muchos dominicanos aprendieron que las ideas no debían ser improvisadas. Le damos las gracias a Dios porque por tenerte que de papá, tus hijos, aprendimos que tampoco la vida debe ser una idea improvisada. Tu idea de vida fue siempre para servir al bien colectivo con tus improvisadas pero sabias palabras. Hoy honramos tu plan de vivir para servir y queremos que sepas que estamos muy orgullosos de ti. Una vez dijiste que un buen comunicador sabe cuándo hablar y cuándo callar. Hoy, al ver a toda la gente que has enseñado y que has marcado, venida a decirte adiós, nos damos cuenta de que has sabido cuándo callar. Papi, tu voz no se ha apagado. Hoy, nos damos cuenta de que la has regalado. Que la has regalado por completo a todos a quienes enseñaste a ser mejor en la televisión. A ustedes, a quienes escogió por el talento que vio, les decimos, es su turno ahora de practicar lo aprendido y ser mejores comunicadores en una televisión que sume y que eduque aún más a los dominicanos. A los demás. A los demás. A los que no tuvimos la dicha de ser sus pupilos escogidos, nos toca quedarnos con la lección de aprender todos los días. Y palabra a palabra, ser mejores comunicadores en nuestras relaciones y en nuestras instituciones. A todos, el maestro nos deja una pregunta de tarea. Como comunicador, como líder, como cónyuge, como padre, como hermano, como hijo y como amigo. Con tus palabras, ¿qué huella dejas? Para papá Dios, Susana tiene una advertencia. El maestro habla hasta cuando sueña. Ves pa, qué lindo me quedó decirle que roncas. Ah, y otra cosita, papá Dios. Prepárate para compartir el micrófono con el hombre a quien hoy le entregas el título de maestro de ceremonias del cielo y sus estrellas. Adiós, papi Yaqui. La alfombra roja te espera. Ahora llueve, de tristeza. Pero la luna tiene dos días encendida para tu bienvenida. Desde allí, seguirá usando su palabra y así permanecerá por siempre su voz y su maestría en una celestial ceremonia de comunicación en la que lloverán sabias, sabrosas, improvisadas y bien intencionadas palabras. Papi, tu voz no se ha apagado. Te escucharemos por siempre, pa. En nombre de Susana, yo, Pedrito, mis hermanos, Pedro, Gina, Sabrina, Yaqui, Piero y Vilma, sus yernos y sus nueras, nuestra hermana de otro color, Maribel, y mis primos y sus nietos. Queremos agradecerles a todos por su presencia, su compañía, sus palabras de aliento, sus historias y sus cuentos. Y más que nada, su amor y su admiración por él. En nombre de mi papá, gracias por estar esta última vez con Yaqui. Tú, mago de la palabra, nos brindaste magia pura, legando en abracadabra a cultura con sabrosura. Tú, de la palabra, mago, del español una cumbre, caballero de Santiago, fuiste show, eres costumbre. Sabemos que el tiempo pasa de noche y al mediodía, mas nunca te irás de casa, hermano de la alegría. Nosotros a las ocho aquí y en todo tiempo vivido, no olvidaremos de ti ese lenguaje florido. Ser un discípulo diestro me hace sentir orgulloso, ser alumno del maestro es un reto esplendoroso. Con las palabras jugaste, cual certera greguería, preciso las ilmanaste, sin lastimar melodía. La magistral fluidez, unida a tu fiel memoria, exalta con brillantez tu valiosa trayectoria. Comunicador capaz, emprendedor y maestro, ¿sabes por qué no te vas? Formas parte de lo nuestro. Siempre en el diario vivir, muchos dirán lo que digo. Otra vez con Jackie sí, estaremos tus amigos. Tu vida es una oración que en el universo suena cual si fuera una canción. Vive Jackie, enhorabuena. No hay cementerio, ni fosa, maestro de la cultura, ni un epitafio en la loza, menos aún sepultura que pueda fingirte inerte. Porque hombres como tú espantan siempre a la muerte y viven en plenitud. Viva siempre el maestro. Luego vuelve a empezar el tiempo de arena y de quitar paciencia a través del tícter. No les preguntaré si se van a quedar, porque despertaré y sabré que no están. No les preguntaré si me van a llevar, porque solo el tiempo la respuesta me dará. Sus vidas, con ellos compartí sonrisas, que vuelvo a repetir sus muertes. Perdidas hoy en mi cabeza, que no se olvidarán de que no están. Perdidas hoy en mi cabeza, que no están.